Creo que gustan de vos todos mis amigos Le voy a tener que contar que estás de novia conmigo Y que nos amamos tanto, que nos amamos tanto, tanto Y que nos amamos tanto, que nos amamos como dos drogados zarpados Que vengan los que quieran, que vengan todos los que quieran Que vengan los que quieran, pero ante el estar con vos Que se lleven mi vida, mi vida Que se lleven mi vida, mi vida Creo que gustan de vos todos mis amigos Les voy a tener que contar que estás de novia conmigo Y que nos amamos tanto, que nos amamos tanto, tanto Y que nos amamos tanto, que nos amamos como dos drogados zarpados Que vengan los que quieran, que vengan todos los que quieran Que vengan los que quieran, pero antes de estar con vos Que se lleven mi vida, mi vida Que se lleven mi vida, mi vida Y que se lleven mi vida, mi vida Que se lleven mi vida, mi vida Y 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 que se lleven mi vida, mi vida